A continuación, la corrupción. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. ...de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo, La Corrupción. ¿Qué tal amigos? ¡Qué gusto estar con ustedes! Nuevamente desde LOJA, desde el estudio de Carlos Andrade, que colabora con nosotros para la cadena Telesucesos. Hace pocas horas, estimadas amigas y amigos, vi una expresión... ¡Qué difícil de describir la expresión de Miriam Núñez! Miriam Núñez es una campeona de campeonas. Una ecuatoriana con un coraje extraordinario. Con una humildad. Yo creo que esta mujer disfruta de su humildad, como no puede ser de otra manera. Por su cuenta, sin auspicios, viaja a Colombia. Se inscribe para la Vuelta a Colombia. Según conocí, se acerca un departamento colombiano a un municipio y le dice «Señores, soy fulana de tal, quiero participar, ayúdenme». Le dan un auspicio, pues, ¿qué sería? Colombia participa y gana. Pero quiero pedirles que pongamos atención en algo que debe hacernos grandes a los ecuatorianos, inmensos. La expresión de ella, su satisfacción de haberle dado al Ecuador, en estos días del ciclismo de Carapaz, del ciclismo de algunos ya campeones que han estado en el Giro de Italia, la Vuelta a Francia, la Vuelta a España, en medio de esta algarabía, esta campeona, cuando gana la Vuelta, tiene una expresión, pero ve ahora, ve ahora, y escuchemos. ¡Esto es un rinario! Es una expresión donde termina con un llanto, podría decirse desgarrador, pero ese no era un llanto desgarrador, era casi como un grito libertario. Le entregué a mi país una medalla para que disfrutemos todos, así que felicitaciones para esta campeona. Esas son las cosas extraordinarias de la vida. El potencial individual, colectivo por supuesto también, de nuestra gente, nuestros deportistas, de nuestros artistas, nos debe poner en perspectiva de que nosotros no es que sí tenemos salida. No me gusta mucho esa frase, el país sí tiene salida. A ver un momentito, ya sabemos la desgracia pública en que vivimos, pero no le encontremos una respuesta partiendo de tener que reconocer la existencia o esa realidad. El Ecuador es el Ecuador de ayer, hoy y siempre. Aquí tenemos una prueba y una muestra extraordinaria de esta campeona que derrama sus lágrimas de alegría, de honor, de dignidad. Eso es lo fundamental. Un tema que quiero comentarles, seguramente está en el otro extremo. El Perú vive una situación compleja, yo diría casi el extremo. Hasta esta hora todavía no tienen presidente los peruanos. El presidente Merino duró horas y ya está procesado, llamado a la fiscalía, por haber violentado derechos humanos. Hay muertos, hay heridos, ha habido una represión. Pero algo que escuchaba esta mañana en un medio informativo decía que el ejército peruano ha salido en defensa de los peruanos que han estado siendo agredidos, decía así la nota, por la policía del Perú. ¿Qué cosa más difícil y complicada? Solo el suponer de que fuerzas del orden, gente que tiene la custodia para uso incluso de las armas, como es la Policía Nacional y el Ejército, podrían estar medio en contradicción. El ejército a defender a los peruanos. Dice que el señor Merino cayó cuando convocó a los altos mandos militares y no le obedecieron. Esto del mal uso, o del uso indiscriminado, por decirlo de alguna manera, esa facultad legislativa de tirar abajo la cabeza de los funcionarios también como que de repente puede pasar factura. Yo no creo y no quisiera intentar un comentario que pueda cometer un error. El expresidente Vizcarra, por una normativa, un concepto particular de la Constitución peruana, dice que no estaba capacitado moralmente para gobernar. Y claro, el Congreso se reunió por segunda vez porque en un primer intento no lo consiguió y lo tumbaron. Lo sacaron del poder. Porque le habían encontrado algunas relaciones con compañías constructoras en el ejercicio de una función que desempeñaba en algún departamento. Tenemos en cuenta que en el Perú, luego de la caída de Fujimori, han habido algunas novedades con un pequeño espacio. Hoy mismo, a esta hora, el Perú espera la extradición hacia su país desde los Estados Unidos. El expresidente Toledo, el señor PPK Kuchinsky, está a punto de ser sentenciado. Claro, el señor Vizcarra va a ser procesado y claro, con la fuerza que significa el haber sido destituido por estar incapacitado moralmente. Es un asunto casi, casi como decir que es el cuerpo más importante del proceso o del expediente para que finalmente vaya a parar con sus huesos en la cárcel. El presidente Alan García, cuando la policía estaba en las goteras de su casa para detenerlo, se disparó en la cabeza y se quitó la vida. En medio de todo esto, el Perú tiene como un crecimiento sostenido desde hace ya más de 20 años. Es decir, que si la parte política no entra en crisis como ha entrado en crisis, el Perú sería un país extraordinario. Alguien puede decir, pero a los corruptos no hay como perdonarles por eso, aun cuando hagan bien las cosas, en lo económico, etc. Yo estoy de acuerdo. La conducta de la gente tiene que ser observada y para eso está la ley y la justicia, para perseguirlos, para perseguirlos. ¿Cómo van a salir de esta? Ojalá y lo logren. En estas horas está convocado el Congreso peruano y tiene la opción de designar, porque hay algún pronunciamiento de la Corte Constitucional, en el sentido que el nombramiento que haga el Congreso, que ese es el camino constitucional. Entonces yo digo, los peruanos, si hoy lo consiguen, van a tener un gobierno de pocos meses, porque las elecciones en el Perú se llevarán a cabo el próximo 21, el año 21, en el mes de abril. ¿Que quedarán guayas? Sí, por supuesto, entiendo que los ciudadanos que están en el Congreso, peruanos algunos van a la reelección, el presidente Vizcarra supongo que apoya a otro sector que está luchando por el Congreso por ser elegidos para la función legislativa, el señor Merino, supongo que igual, los hermanos Fujimori siempre tienen participación y presencia con el movimiento que allá en 1990 fundara el expresidente Alberto Fujimori, el APRA de Alan García y de Raúl Aya de la Torre también pues tendrá su cuota y en esa dispersión, en principio, como una lectura inicial, el Perú va a tener, a lo mejor, una asamblea o un Congreso Nacional absolutamente disperso, disperso. Esa es la realidad. Escuchaba al señor secretario de la OEA hacer votos porque el Perú resuelva este tema. Sí, un poco tarde, diría yo, por de alguna manera sostenerlo. ¿Por qué esta crisis de Vizcarra, de Kuczynski, etcétera, no es una crisis que se origina la víspera? No, 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 es una crisis que viene arrastrándose. Y miren ustedes, un presidente cinco días, eso no es fácil, eso no es fácil y además ya ha procesado por violación a los derechos humanos. Un proceso por violación a los derechos humanos, cuando hay de por medio muertos, heridos, persecuciones, por lo regular, corre el riesgo, por así decirlo, de ir directo a la corte penal. Corte que además sus sentencias tienen jurisdicción universal, por decirlo también de alguna manera, y porque además ningún país a un presidente sentenciado por un delito de lesa humanidad, le puede dar ni cobijo, ni le puede ser un escondite, escondite, o le puede ser, o le puede dar un asilo político. Bueno, esto yo creo que no es malo, que los países no protejan a los tiranos. Desgraciadamente las tiranías están de moda y del lado de estos revolucionarios. Las dictaduras son otra cosa, la dictadura, la tiranía, y las tiranías y las dictaduras terminan con los líderes, y los líderes, o que figuraban para tales, terminan siendo simplemente caudillos. Esos son los problemas de la democracia, que hay que ir subsanando en el tiempo, porque si alguien habla que la democracia es una instancia de la sociedad fallida, que nos diga cuál es la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Otro punto que quería y a propósito, ya volviendo nuevamente a nuestro país, este fin de semana, el viernes, entre viernes y sábado, en la cuenta de Twitter, el presidente Lenín Moreno, dice, doy la bienvenida al ex vicepresidente Alberto Dajica, quien se incorpora, o pasa a ser un asesor económico del gobierno. Sobre la cuenta de Twitter, el presidente Lenín Moreno, refiriéndose a la iglesia del presidente Alberto Dajica. Bueno, yo quiero comentarles, y no voy a ser incidente en todo lo que diga, particularmente en lo primero que aspiro expresarme con el propósito de hacerme entender. Lo primero que se me ocurrió fue hacer una llamada, y preguntarle, ¿cómo es esto de la asesoría? Por saber, son temas públicos. Y me contestó, no voy a ser incidente, porque seguramente el mismo, no en sus memorias, sino en alguna entrevista, a lo mejor lo diga. Y me dijo, Freddy, es muy difícil, yo creo que no debería haber ecuatoriano, que frente al pedido de un mandatario, y habiendo ejercido, la segunda magistratura, y por supuesto la primera también, por encargo constitucional. Es muy difícil, en momentos como este, a un país, negarle una opinión, una acción, y cosas en ese sentido, y temas así. Pero, me dijo algo adicional, que me llamó la atención, profundamente. Por supuesto, uno se despierta, o despierta interés por estos temas, y cuando escucha conceptos, que pueden ser fuertes, claros, y bueno, uno asume también actitudes en ese sentido. me dice, solo quiero hacerle notar una cosa, a mí me pagan una pensión vitalicia, el de Ecuador, a mí me dan un pasaporte diplomático, un pasaporte diplomático, una prebenda, que me permite ingresar por espacios, ciertamente, sin hacer mayor trámite, por decirlo de alguna manera, cuando ingreso a una parte, sigo vicepresidente, a un guartel, a una oficina policial, a una oficina pública, ¿te no cree que eso, es suficiente, como para que uno le devuelva al Ecuador, lo que ha hecho por uno? A mí me eligió, diputado nacional del Ecuador, a mí me eligió vicepresidente de la República, por supuesto, soportó una persecución infernal, y cuando os escucho hablar, de que algunos sectores, algunos dirigentes, les escucho hablar, algunos dirigentes, respecto a los problemas políticos del Ecuador, claro, muchos aplaudían, cuando perseguían a la gente, ustedes les recordarán, que hubo una etapa, que había casi una carnicería, todo ministro, peculado, 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 señor Dajic, le siguieron juicio por peculado, y la Contraloría General del Estado, certificó, que jamás, en todas las auditorías, del uso de los gastos reservados, que jamás, encontró, una anomalía, que todo fue juzgado, de acuerdo a la ley, en forma transparente, que les parece, por ahí escuché al señor Acosta, hablar de peculado, respecto del señor Dajic, y hablar de un libro, que escribió el señor Corbejo Menacho, que cuando le preguntaron al señor Neira, que asomó en una lista, de Peñaranda, recibiendo dineros, en el famoso caso, Peñaranda dijo, que ese dinero, lo ha usado para pagar, que escriban un libro, así nomás, es la historia, yo creo que, cada que podamos, decir las cosas, por el nombre, con los hechos, y los milagros, vamos a ir, repurando, lo que ha pasado en el país, porque este país, extraordinario, merece, días, como los que le van a venir, no mejores, como los que le van a venir, porque tienen que venir los días, pensando en que tenemos, gente, que viene atrás, así que, yo quería, de alguna manera, comentarles esto, que en principio, me llamó la atención, y que, tuve una explicación, de primera mano, como se dice, escuché al presidente, de la república, hablar sobre la opción, de un tratado libre comercio, con los Estados Unidos, mire ustedes, lo que ha significado, el cambiar de modelo, el ir en contravía, a esta absurda, a esta absurda, novelería, del correísmo, es decir, de ubicarnos, en el mundo, y que el mundo, llegue al país, que extraordinario, así tiene que ser, de alguna manera, vale la pena, decir, de que hay que hacer, una especie de blindaje, de las cosas, que en el país, deben ser, a ver, no eternas, pero si deben tener, un tratamiento, algo así como, un compromiso, como un compromiso, a ver, hagamos, lo que ustedes quieran, del tema político, que quieren, quieren cambiar el rumbo, las calles, todo lo que quieran, pero hay temas, que tienen que ser, cuidadosamente, tratados, y además, ubicados, en el escenario, donde todos, confluyen, en que, eso, hay que respetarlo, yo no tengo, la menor duda, de que, en este proceso electoral, los candidatos presidenciales, van a tener, que referirse, al modelo, económico, que el país, país, es dolarizado, donde, el banco central, ya no es el instituto emisor, que viene en salvataje, como que era algo, extraordinario, y ordenaba, hacerla, que la maquilita, de billetes, haga billetes, y los ponía en el mercado, y la inflación, subía, tres dígitos, tuvimos inflación, alguna vez, desde luego, no es la cifra, catastróficas, en la que cayeron, Bolivia, Paraguay, Argentina, 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 y Argentina, hoy, está casi, casi, rumbo, y sin freno, a lo que ya vivió, a lo que ya vivió, nosotros, nosotros, nos hemos salvado, de ir rumbo a Venezuela, con lo que pasó, en el Ecuador, en los últimos tiempos, por una sola razón, por una, primero que se les terminó, el gobierno, la Correa, y su, y su banda, y, claro, pues, hoy, están desesperados, por regresar, dicen, a recuperar la plata, no, perdón, la patria, no, 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 no fue un, fue un lapsus, no, no, no me quise hacer el, el, el irónico, con un tema, están desesperados, por regresar, para que declaren, ellos mismos, como ha dicho, el señor Arauz, con, por decreto, la impunidad, y, que regresen, en aviones, redutos, no, porque, no, 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 si es una banda, interminable, están desesperados, por venir a anular los juicios, están desesperados, por anular los juicios, para que no les quiten, lo que se robaron, no, esto no es chiste, los candidatos, del correísmo, no son otra cosa, que seres preparados, desde su inconsciencia, para ser cómplices, del ataco, yo no, creo, ni de lejos, eso que dicen, que la secuesta, lo ubica, al candidato, del correísmo, que a propósito, y no dicho, sea de paso, a propósito, y de frente, ustedes vieron, la fotografía, en Bolivia, en Bolivia, en el retorno, del señor, Morales, acusado, de pedófilo, bueno, y tiene varias acusaciones, este sujeto, no, que en su gobierno, tuvo de ministro, al señor Arce, y que Arce, hoy, seguramente, va a querer, ponerle la marca, a su gobierno, no, porque debe haber tenido, más de una dificultad, de implementar un modelo, que realmente, cuide de ese país, que lo lograron, sí, por eso, dicen que hay, algunas diferencias, entre Arce, y, esa fotografía, entre Arce, y Abiego, esa fotografía, esa fotografía, es, es, es una cosa, pero impresionante, con quien está, el señor Morales, con el señor, este Arauz, pero está al lado, de ellos, Vargas, Isa, que lo de octubre, fue una casualidad, no señor, en octubre, Correa, financió, el golpe de estado, la destrucción, del edificio, de la Contraloría, para tratar, de eliminar, todo, todo, cuanto, ahí se encontraba, las evidencias, de los robos, no llegaron, a la Fiscalía, no, no llegaron, a la Fiscalía, no, no les fue posible, porque seguramente, porque seguramente, se les acabó, el tiempo, pensaron, que con la Contraloría, entre la Contraloría, y tomarse, el estado, dando un golpe, se les escapó, la Fiscalía, ahí está, pues, alguien duda, que el señor Vargas, y que Isa, y que Correa, estaban unidos, alguien duda, no estaban unidos, pues, por eso, es que mucha gente, en esos días, entró en pánico, porque se sintió, realmente, la presión, la evidencia, de acciones, matoniles, ahí está, pues, esa fotografía, perfecta, que dirá, pues, Vargas, que dirá Isa, cuando fue, a sentarse, en las goteras, de la Casa Blanca, en los Estados Unidos, donde seguramente, añoran estar, disfrutando del confort, y desde luego, del orden, que existe en ese país, más allá, de los problemas, últimos, que hemos visto, pero que finalmente, lo resolveramos, porque no es que, no es que ahí van a estar, llenando las calles, para resolver el tema, en las calles, no, para eso están, las instancias, precisamente, establecidas, y previamente establecidas, así que, estos eran los temas, que quería tratarles, el día de hoy, señoras y señores, retomando, el asunto, ese grito, desgarrador, de nuestra, campeona, segundo, esa, respuesta, de un, exmandatario, frente al pedido, del presidente, de la república, tercero, hemos hablado, de la crisis, política, peruana, que en las calles, se está, encontrando, un escenario, que además, deja, sangre, de los, peruanos, y por último, lo ocurrido, en Bolivia, con, la fotografía, que prueba, pues, evidentemente, que el tema, de octubre, del año, 19, no fue otra cosa, que una, trama, previamente, establecida, patada, que lo que buscaba, era, desaparecer, todo cuanto, existía, para tenerlos, tras las rejas, porque la sentencia, en esos días, se dictaba, porque en esos días, tenía que finalizar, el proceso, y ellos, calculaban, inscribirse, por encima, del, santo, y quien lo vela, como solían decir, nuestros mayores, y provocar, un incidente, electoral, ahora, tienen que ir a buscar, los votos, y ahora, el cassette, que no es otra cosa, entre dos neuromas, y peleadas, de Arauz, el cassette, que le han grabado, todos los días, no lo hace meter la pata, las dos, y va a ser muy difícil, que el rato menos pensado, pueda seguir de pieza, señoras y señores, que gusto haber estado con ustedes, nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas, en este espacio, por la producción, y dirección del programa, son de exclusiva responsabilidad, de sus autores, y de quienes intervienen en ellos.